¿Cómo están? ¿Cómo vamos en este día tan especial? Porque quiero presentarles a gente que estuvo desde el año 1967 alimentándonos el corazón y el alma con su música. Ahora están con nosotros para platicarnos de su nuevo álbum y quiero pedirles un muy fuerte aplauso para Mocelades. ¡Bravo! ¡Mocelades! Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Es un placer enorme porque todos aquí somos fans. Desde 1967, todos aquí somos fans. Todos aquí somos fans, por supuesto, pero bueno, siguen vigentes. ¿Cuál es el éxito para esta vigencia? Aparte de ahorita de lo que acaban de hacer con muchos artistas de TAI Internacional. Bienvenido. Bien hallados. Esto, como decía, un programa de televisión en España, el secreto está en la masa. Pues nosotros, el secreto nuestro está, y Zasko nos lo puede decir que lleva desde entonces aquí, en mantener la polifonía y el sello de las voces durante 50 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! Y han trabajado con artistas de TAI Internacional, como lo dice Paulina. ¿Qué se siente poder, ahora sí que, codearse y compartir ese talento en los escenarios? Bueno, es muy bonito, es precioso, pero de todas formas se valora muchísimo ese tipo de cosas. Y nosotros, la verdad es que sí, nos encanta encontrarnos con otros compañeros, pero no supone mucho el que sea no sé quién. Claro. Nos gusta más lo que encontremos como persona, ¿no? Claro. Pero aparte son artistas increíbles, por ejemplo, Ana Torroja, Gloria Trevi, porque aparte uno pensaría Gloria Trevi, Moser Adespo, está increíble. ¿Quién es más? David Bisbal. Claro que sí. La verdad que es para nosotros un sueño que nunca soñamos, y que gente como Emanuel, Gloria Trevi, Morat, David Bisbal, Ana Torroja, Il Divo, son gente que ha tenido a bien participar con nosotros. Nosotros estamos muy orgullosos de esas colaboraciones y de llegar a gente joven a través de la música de nuestro grupo y con nuestro productor, que es Jacobo Calderón, el hijo de Juan Carlos. Exacto. Pero ellos empezaron, Juan Carlos empezó con ustedes. Exactamente. Bueno, ustedes empezaron con Juan Carlos, Moser Adespo. Bueno, él nos dio la fuerza para entrar en los medios, ¿no? Y ahora su hijo tiene esta continuidad. Qué bien, qué bien. ¿Sí? Es un fiera. Claro. Este nuevo álbum, Infinito Duet, viene planeado hace cuánto tiempo. A ver. Hace por lo menos tres años. No me digas. Sí, sí. Ha sido un proyecto muy... ¿Post-pandemia o pre-pandemia? En la pandemia. En la pandemia. Ahí se empezó a cocinar todo. Y afortunadamente tenemos un resultado maravilloso. Esto es el primer tomo de una enciclopedia muy larga que va a venir. Y estamos más que felices. Ay, se les nota. Y también están estrenando canción inédita. Sí. Además, una canción preciosa que esperamos que llegue al corazón de todo el público porque a nosotros nos encanta, a todos los componentes. Una gran composición de Jacobo Calderón, donde ha hecho ahí una amalgama, un resumen un poco de la carrera, de emociones y entonces nos ha tocado el corazón. ¿Y qué se siente llegar a las nuevas generaciones? Porque todos cantamos. O sea, a los que no estábamos en la época, seguimos cantando las canciones, ¿no? A las fiestas, en las reuniones. ¿Qué se siente poder llegar a esas generaciones nuevas? Pues muy gratificante. Nos encanta llegar a más público de todas las edades. Estamos muy encantados, muy contentos.